hola bienvenido al segundo vídeo de la clase de embeddings contextualizado entonces lo que le hemos motivado hasta ahora es que hay un problema con tener un embedding un vector por cada palabra porque las palabras pueden tener más de un significado o pueden variar la entonación que tiene según su contexto entonces lo que nos gustaría es tener un vector por cada palabra según el contexto en el que ocurre o sea un vector contextualizado y la idea es que ese vector después yo lo puedo usar en mi tarea y pareciera ser que esto ya está resuelto eso es lo que yo les quería decir o sea pareciera ser que yo cuando entro un language model con una red recurrente los estados ocultos de mi red recurrente como una lstm de cierta manera están contextualizando las palabras entonces el primer paper que trata de esta idea la desarrolla se llama tag lm el autor es peters y otros autores que fue el creador de elmo un año después y este paper se enfoca en er en name entity recognition entonces la idea me gustaría que mi representación cuando hago ner básicamente como para resolver ner eso es lo que yo quiero no para saber si la palabra es una locación o una persona quiero saber en ese contexto quiero saber qué representa esa palabra en ese contexto entonces tener una tarea exacta donde queremos que los que los embeddings sean contextualizados entonces la idea los datos tener los etiquetados son chiquititos entonces qué sentido tiene obtener sabemos que para tener un buen language model requerimos aprovecharnos de los corpos no etiquetados acuérdense que la gran los corpos no etiquetados son maravillosos porque son fuentes gigantescas de oraciones que tienen sentido la mayoría de cosas que pasan es poco probable que hagamos una oración como el perro cocinó una pizza es más probable que hagamos el perro corre detrás de la pelota no es cierto y también tiene la sintaxis del lenguaje no decimos el perro ladrú o cosas así porque eso está significativamente incorrecto y la mayoría de las palabras oraciones están bien escritas entonces el aprovecharnos del corpos no etiquetados es una maravilla que podemos hacer en el lp entonces lo que piensa la gente de tag en el lp es por qué no nos aprovechamos de los datos no etiquetados y hacemos un enfoque semi supervisado o sea acuérdense supervisado un problema en machine learning que es 100% que todos aprenden con datos etiquetados un no supervisado es uno que todo es con datos no etiquetados como clustering o un language model y semi supervisado es cuando aprovechamos las dos cosas o sea aprovechamos datos no etiquetados para resolver y datos etiquetados para resolver nuestro problema cuando hacemos pre usamos embeddings pre entrenado estamos haciendo para una tarea supervisada estamos haciendo aprendizaje semi supervisado es la idea por qué no seguimos un enfoque semi supervisado donde usamos un language model entrenado en un cuerpo grande y después solamente usamos esas vectores de palabras para nuestra tarea tener y eso exactamente lo que hace entonces estoy quiero resolver ner hacer un zoom aquí y tengo entonces datos no etiquetados y con esos dos datos no etiquetados entre los dos cosas entre un modelo de tipo word embedding tipo word to beck que me da una visión estática la palabra y entre un language model usando una lstm o una red recurrente tipo gru y entonces a mi entonces son las embeddings que yo obtengo entonces cuando yo quiero tengo mi arquitectura de sequence labeling usando una por ejemplo una lstm donde mi input una secuencia new york is located mi output de otra secuencia y voy pasando esto entonces y voy pasando esto por mi lstm y después a la salida de esta le aplico la mapeo al espacio de salida del número de etiquetas de salida después tengo una softmax acá no cierto y acá puedo tener una especie de cross entropy loss o podría tener una especie de conditional random field pero la gracia de taglem es usar las representaciones no solamente del word embedding preenter now sino usar el hidden state del language model para tener una visión contextualizada de la palabra entienden o sea yo preentré en un gran language model y paso eso para obtener mi representación no sé esto se entiende más claramente en esta figura tengo entonces una lengua un una by lstm para hacer un language model hacia adelante y hacia atrás entonces tengo un language model que va hacia adelante new york va 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 y trato de decir la palabra siguiente tengo un language model que va hacia atrás york new ya eso es lo eso es lo que hago yo preentrenando con mi language model después en mi tarea real en la arquitectura de lo que yo quiero resolver de sequence labeling tengo una capa embedding acá las palabras las represento usando embeddings de caracteres no se acuerdan que vimos eso que uno lo puede hacer con una red convolucional o con una rnn lo vemos con la convolucional o sea podríamos decir que cada palabra cada palabra en verdad tiene una red convolucional o una rnn que primero lo lee como una secuencia cada palabra una secuencia de letras cada letra tiene un embedding de una matriz de embedding y eso lo va concatenando y lo va y aprendiendo a representarlo usando una red convolucional o una red recurrente ya y estas son las representaciones que yo tengo yo creo que combina una representación con una red recurrente y una convolucional esa es la esa es la magia de las redes neuronales con el backward radiation y los grafos de cómputo como les decía antes que uno podía crear arquitecturas muy complejas como piezas de lego que voy poniendo una cosa después de la otra bueno y tengo una LSTM de dos capas entonces la primera capa hago una LSTM que pasa estos vectores de palabras que aprendí con los tokens a partir de los símbolos de los caracteres y la salida de esta LSTM se alimenta a otra capa de LSTM pero aquí concateno antes de pasar a la segunda LSTM las representaciones que me dan los embeddings que me dan LSTM de acá con las representaciones que me da el language model preentrenado entonces paso paso mi language model preentrenado por las mismas oraciones obtengo un vector de la parte forward y la parte backward y esto lo concateno después esta la concateno entre sí y esta concatenación también la concateno con esto y este es el vector que mezcla información aprendí a las palabras con la información que tenía que ya sabía el language model que vio mucho más palabras que que mi LSTM que está haciendo NER esto tiene mucha más información entonces puede que tenga mucho más conocimiento de las palabras y estos son los que estos vectores de acá concatenados son los que le paso a la segunda capa a la LSTM y después tengo una capa densa y hago después una conditional random field que es una forma más elegante de hacer el aprendizaje acuérdense especialmente para etiquetado de secuencia entonces básicamente teníamos lo mismo que un un LSTM para etiquetado que usa conditional random fields al final pero le agregamos lo enchulamos un poco para agregarle representaciones preaprendidas de un language model didireccional lo único que hicimos en verdad es lo mismo que hacíamos antes pero le agregamos estas representaciones de acá y esto se llama pre-trained pre-entrenado porque estas capas de acá están todo esto está fijo o sea cuando yo entreno mi mi LSTM de acá para hacer sequence labeling o sequence tagging yo hago backpropagation a todos estos parámetros pero estos de acá no se cuentan como parámetros son inputs ¿qué le pasa? eso se llama pre-training cuando hago algo así otra forma alternativa que vamos más adelante es hacer fine tuning que yo además dejo que la red ajuste los pesos del language model pero eso hay otras arquitecturas que hacen eso bueno eso es taglm que básicamente es aprovechar la idea de que un language model me da vectores contextualizados para resolver una tarea distinta que es name entity recognition ya entonces para recordar un poco de review que era name entity recognition entonces esta tarea en NLP es muy importante que permite encontrar nombres y personas y locaciones organizaciones dentro de un corpus y acuerden que sé que se puede tratar como sequence labeling con esta idea de bio begin inside other con ese espacio de etiqueta súper importante tener o sea por ejemplo un buscador como Google lo usa cada rato recibe la query y quiero ver si hay alguna entidad y si hay una entidad esa entidad la puedo mapear a su knowledge graph y puede por ejemplo decirte el tiro de esta persona pongo no sé Abraham Lincoln y no te va a ir directamente vamos a Google se cacha que si uno va a Google y le pone Abraham Lincoln él no va a ir directamente no va a hacer un tdcdf de Abraham Lincoln va a correr hoy en día un modelo tipo NER para ver si esto es una entidad o no y eso lo busca en mi espacio de tiene un knowledge graph que sabe o esto una entidad por ejemplo y automáticamente nos da la página información sobre la página Wikipedia de Abraham Lincoln ya entonces NER una tarea súper importante y tag LEM que pre ELMO es el primero que se aprovecha esta idea de usar language models pre entrenados para obtener vectores más ricos que son contextualizados entonces veamos cómo cómo afectó esto los resultados acá esto es CoNLL 2003 esto es un data set súper famoso para hacer Name Entity Recognition es el estándar está en varios idiomas y acá generalmente cuando no se pone ningún idioma es porque la es porque están haciendo experimentos con los datos en inglés entonces veamos 2003 el estándar era usar un tipo MEM que vimos en clase habían cosas un poco más sofisticadas que mezclaban mucho muchos modelos 2005 que fue un poco lo que dominó era usar un conditional random field con estas features hechas a mano después que en 2009 que la gente usaba un conditional random field se usaba más atributos usando Wikipedia y otros recursos y acá no habíamos descubierto Deep Learning todavía y estábamos buscando otras fuentes para hacer atributos y ya en 2017 lo que la llevaba allá eran LSTMs y cosas totalmente aprendidas ya entonces esta es la arquitectura que la estaba llegando en 2016 que es un by LSTM que usa representaciones de palabras usando redes convolucionales de caracteres y después pasar al LSTM y después un conditional random field y TagLM básicamente copia la misma arquitectura pero le agrega un language model pre-entrenado a las representaciones de palabras y obtiene un F-measure un poquito más alto pero el paper lo que hace es poner la idea sobre la mesa no es un paper tan popular porque este mismo autor Peters el año siguiente inventa Elmo que es básicamente la misma idea pero la prueba con muchas, muchas tareas y muestra que esta idea no solamente sirve para NER sino para muchas, muchas tareas entonces uno de los primeros papers en LPE que muestra que una idea o una arquitectura puede resolver muchas tareas bueno entonces retomando que hacían TagLM se entrenaron un language model en un corpus bien grande de 800 millones de palabras ¿qué cosas se dieron cuenta? si el language model lo entrenaban sobre los mismos datos que tenían etiquetados para NER no servía para nada porque los datos eran muy chiquititos que la language model sea bidireccional o sea que tenga una capa de una predicción de adelante hacia atrás y otra de atrás hacia adelante ayuda pero no tanto 0.2% y comparan también tener un un language model gigante con muchos parámetros sobre uno más chico y eso sí hace un impacto de 0.3% eso es más o menos lo más importante que queda aquí también probaron usar solamente los embeddings del language model para predecir y eso no era tan bueno o sea que es importante combinar el language model con la representación específica de la tarea entonces ¿qué es lo que estamos aprendiendo? que nos dice esto que el language model nos da mucho valor da valor pero igual necesitamos de alguna manera combinarlo con los datos de entrenamiento entonces lo importante la gracia de TagLM era combinar el language model direccional con la representación de la palabra específica para NER eso y con eso el 2018 Peters et al cuando vean et al significa que son los coautores inventan ELMO embeddings from language model que es es curioso que sea tan popular y Tag11 no lo sea porque en verdad si uno nos mira la idea es la misma fue publicado en NAGEL un congreso muy importante en NLP entonces acá acá tienen un language model entrenado sobre grandes oraciones un cuerpo gigantesco hacen un language model neuronal direccional con LSTM y lo interesante sí aquí que ELMO es una LSTM de varias capas el language model y en vez de usar solamente la última capa del language model para la representación vectorial ELMO propone usarlas todas y aprender cómo usarlas pero es un truquito lo vamos a ver ahora entonces ¿qué hace ELMO? entrena un language model direccional tiene dos capas de by LSTM o sea de language de LSTM long short term memory recurrente con dos capas o sea el output de la primera es el input de la segunda es bidireccional para la representación de palabras usan caracteres y con redes convolucionales entonces estos son los filtros de de las redes convolucionales y tiene ciertas capas y hacen proyecciones la LSTM tiene 4096 dimensiones y después los proyecta una capa de 512 proyecciones básicamente una matriz que lo reduce la dimensionalidad como una fit forward tiene conexiones residuales o sea que el input es enviado también no solamente hacia la siguiente capa sino hacia la subsiguiente que son ese tipo de truquito algo bien interesante que hacen es que también amarra los pesos de los de los de los embeddings del input con los embeddings del output de la softmax ¿qué significa eso? no quiero entrar en mucho detalle para no marearlos pero ¿se acuerdan de Word2vec? que en Word2vec teníamos que cada palabra tenía básicamente dos visiones una era cuando la palabra era la palabra central y otra cuando era la palabra contexto y eran dos matrices distintas lo que proponen ELMO y se había hecho antes es que esas dos tres representaciones esos pesos uno los puede amarrar o sea se tratan distinto en el backpropagation pero cada vez que actualizo uno también actualizo el otro y los mantengo siempre en el mismo valor entonces con eso aprovecho un poco lo que aprendo en el input con lo que aprendo en el output y se ha mostrado en ciertos experimentos que eso puede ayudar pero en síntesis tenemos una en el STM bidireccional de dos capas con hartos truquitos de deep learning para hacer el problema de language model que básicamente predecir la palabra así Bueno, ¿cómo funciona ELMO? antes, bueno, quería no recuerdo ELMO se le puso es un personaje de plaza sésamo entonces empezó como el chiste de que estos modelos contextualizadores tengan nombres de personajes de plaza sésamo en inglés entonces ELMO viene de embeddings from language model pero es un personaje de plaza sésamo no sé cómo se llama en castellano y yo no no vi mucho plaza sésamo cuando chico ya, pues entonces ¿cómo funciona ELMO? es la misma idea que taglem básicamente pero tiene un truquito en vez de usar solamente la última una capa de la de la LSTM del language model propone que se pueden usar todas ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? yo tengo mi tarea objetivo que puede ser translation sentiment analysis etcétera y yo quiero obtener una representación representación de palabra voy a los hidden states de ELMO para obtener esa representación entonces quiero el perro ladra quiero tener una representación del perro ladra del perro de ladra corro el perro ladra por mi language model pre-entrenado que lo entrené sobre un cuerpo gigantesco tipo la wigipedia y obtengo un vector para EL para perro para ladra y en verdad obtengo más de uno ¿no? porque si es una LSTM de varias capas tengo un vector de EL para la primera capa un vector de EL para la segunda capa para perro tengo un vector de perro para la primera capa para la segunda capa incluso podrían ser más si ELMO tuviese más capas entonces lo que ELMO propone es que básicamente yo cuando quiero obtener la representación de una palabra para mi tarea tengo que aprender dos parámetros que son este esto es un gamma se me olvidó como se llama este símbolo ya pero tengo este símbolo de acá que es un parámetro de la tarea y tengo y es un peso de cuánto me importa la representación de ELMO para la tarea que yo quiero aprender así aprender puedo que yo aprenda que la representación de ELMO no me sirva tanto y esto es un ponderador que dice que recorro todas las capas de la LSTM la capa 1 o 2 y voy a la representación que le hizo que Language Model le dio esa palabra para esa capa y aprendo cuánto me importa eso acá tengo una softmax entonces digo si por ejemplo tengo el perro ladra puede que para qué sé yo sentiment analysis la primera capa de EL la primera capa sea mucho más útil que la segunda capa era LSTM entonces yo aprendo al pasarle mis datos de sentiment analysis que el S de la capa 1 cuando J es 1 es mucho más grande que el S de la capa 2 entonces yo aprendo eso entonces pondero todos estos pesos y este creo que es un gama de acá básicamente me dice cuánto me importa la representación de ELMO también es un peso que tengo que aprender entonces acá del libro que les mostré el otro rato que habla de word embeddings en general es un buen está gratis el libro se los puse ahí porque en la página porque está buenísimo es recién salido y cubre también cosas como los en un capítulo entero de contextualized embeddings y acá este es el dibujo que tiene para ELMO entonces tengo lo mismo tengo un una LSTM hacia adelante una LSTM hacia atrás que tiene dos capas entonces a cada palabra le tengo dos representaciones de la capa 1 y de la capa 2 y yo aprendo entonces con estos pesos que yo les decía cuánto me importa cada uno de esos cuando lo quiero usar para mi tarea eso es ELMO entonces si uno mira el dibujo de acá básicamente si mi tarea lo quiero usar para sequence labeling tengo mi representación inicial y yo le concateno la representación que me dio ELMO y esta viene sacada de estos puntos de estos pesos que yo aprendí de estos pesos S y gamma ya entonces ¿cómo se usa cuando lo quiero usar ELMO para una tarea objetivo? está entrenado mi language model corro el language model a la relación objetivo y obtengo un vector para cada palabra y para cual según la tarea que yo quiero usar congelo los pesos de ELMO o sea ELMO es pretrained no es fine tuning congelado no lo toco y concateno los pesos de ELMO con la tarea que yo quiera y puede ser dependiendo como sea podría ser concatenando como donde los uso podría ser no sé podría ser usarlo en la capa embeddings en mi tarea podría concatenarlo directamente hacia la capa intermedia de un LSTM incluso en problemas de generación de texto imagínate que quiero por ejemplo hacer traducción al inglés y tengo un language model en inglés cuando estoy generando las palabras en un sequence to sequence podría usar un ELMO para la generación que me apoyo en esa representación paso a ELMO por lo que he generado hasta ahora tengo estas representaciones contextualizadas y las uso lo mismo para Question Answering Question Answering es una tarea súper importante en el EPI que he hablado muy poco en el curso hablemos un poquito de Question Answering breve vamos a ver el P-Progress Question Answering es la idea de hacer sistemas de preguntas y respuestas está un poquito lento mi internet vamos a hacer pausa aquí del video para solucionar esto y seguimos bueno y como les decía ELMO también se puede usar para obtener representaciones en la salida por ejemplo un sistema Question Answering Question Answering es una tarea súper 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 importante en el EPI que la idea es que tiene varias formas de verse pero una es la idea de Reading Comprehension que la idea es que mi input son dos un texto un pasaje no sé por ejemplo un documento que habla sobre Cristóbal Colón y después una query por ejemplo quién descubrió América y el output que yo quiero hacer es tipo sequence labeling también quiero etiquetar en qué parte del pasaje está la respuesta a la pregunta y en Reading Comprehension se puede ELMO puede usarse un montón también para generar no solamente para representar la pregunta el contexto y también puede servir para ayudar a generar respuesta entonces aquí para que conozcan quiero aprovechar esta clase para presentar algunas tareas que no he tenido tiempo de mostrarles en el EPI este sitio se llama Allen NLP Allen NLP es un software bien famoso para hacer muy bueno para hacer NLP o sea está basado en PyTorch y viene con lo que más me gusta es la página que tiene demos y en la demo uno puede jugar con ciertas tareas entonces es súper útil para entender cuáles son los tipos de inputs y outputs de las tareas más importantes en el EPI y Reading Comprehension es la que yo les decía es una forma de hacer question answering y acá lo que uno puede hacer es escoger el modelo entonces acá tengo un ELMO modelo que usa un modelo con atención bidireccional entonces la idea que va a usar la idea que le puede hacer que también puede usar ELMO también bueno para representar la consulta representar el contexto que es donde está el texto el pasaje y nos puede ayudar para generar la respuesta entonces acá un ejemplo nos puede decir por ejemplo este el texto que nos habla sobre la película Matrix Matrix bla 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 entonces la pregunta es who stars in the matrix quien actúa en la película Matrix y la respuesta entonces te etiqueta básicamente el pedazo de texto donde está la respuesta super interesante tarea en el EPI y acá cosas como ELMO nos pueden ayudar mucho porque está claro que si entrené algo sobre haciendo language model al tratar de predecir la language model si se lo entrené sobre Wikipedia que había un artículo sobre Matrix por ejemplo y ya trató de hacer al tratar de predecir la palabra siguiente está aprendiendo información entonces toda esa palabra del texto no etiquetado todo el conocimiento de texto etiquetado nos puede ayudar un montón entonces uno puede cambiar acá la pregunta uno puede decir que digamos who directed the matrix quien fue el director de la película y debería esto no hermano esto son los wachowskis eh que más le podemos hacer wachowskis the plot about de que se trata in the matrix tal vez me responda cualquier lecera veamos pero veamos que pasa claro me marca estas cosas no, aquí se equivoco pero igual por lo menos me agarra el me agarra esta parte de acá me dice que es una action field y más nlp tiene cosas para ver los gradientes para entender un poco el modelo que tipos de errores está haciendo muy muy bueno bueno eso con elmo a grande rasgo entonces eh si estoy haciendo sequence labeling tengo mi arquitectura para sequence labeling y en algún momento yo le enchufo las representaciones de elmo acá lo hago en la capa intermedia de la LSTM y esta estos acuérdense que yo aprendo ciertos pesos para ponderar las distintas capas de elmo ya bueno entonces elmo para entonces elmo supera a tag elen pero hace casi lo mismo solamente tiene esta idea de aprender estos pesos por capa en ner pero lo más interesante de y lo que es hace que elmo se gana el mejor paper del el mejor paper del congreso en que se publicó el año y realmente revolucionó un poco la disciplina es que lo probaron en muchas tareas squad esta que le dije yo de cuestion answering semantic labeling natural language inference co-reference resolution NER sentiment analysis entonces acá estaba como estaba el state of the art cuando vean sota en que estaba el estado del arte pre elmo ya esto era el accuracy que estaba sacando ehh reimplementaron entonces la arquitectura de estos estados parece lo más parecido posible son sus baselines y se ve que si yo que al agregarle elmo acabaron las tareas obtiene ganancias grandotas en algunas tareas de veinticuatro coma nueve por ciento es ántico o sea entonces fue un paper que una arquitectura una idea que podía usarse para muchas muchas tareas y ponen en el tablero fuerte esta idea de no usamos solo portuvesse no usamos todo usemos language model o un modelo pre entrenado sobre grandes datos de texto para mejorar muchas tareas todas estas tareas de acá son súper interesantes pueden entenderlas en el en el p-progress que un repositorio que están todas estas tareas y ve un poco el estado del arte y uno las puede entender también con el nlp cuando tiene demo por ejemplo coref es coref coref reference resolution echemos una mirada coref entonces aquí lo que yo trato de hacer es entender cada vez que hay un g por ejemplo o este tipo de cosas ver a quien le hace referencia entonces por ejemplo este es Paul Allen en este texto de acá y aquí aprendió que ve todas las entidades o sea agarra a todas las entidades y a todas las entidades después ve si son mencionadas de nuevo y acá en el lenguaje natural es una referencia anafórica que se llama que en verdad digo el entonces el saber a quien está haciendo a quien hace referencia es es la idea de hacer coref reference resolution entonces todas estas tareas son súper importantes para nlp semantic role labeling es más enredada pero la idea es en semantic role labeling yo quiero entender como los componentes semánticos más importantes de una oración como cuál es el agente cuál es la acción cuál es el objeto entonces la idea siempre es responder preguntas quién le hizo qué a quién who did what to whom entonces hay corpus etiquetados con este tipo de cosas y te muestra entonces quiénes son entonces los principales actores es enredado yo yo voy a ser de franco no entiendo hay teoría lingüística detrás para entender qué son los roles semánticos pero son tareas importantes ¿cuál más hacen acá? eh snli snli es natural language inference también una tarea súper interesante para ver si los modelos son capaces de entender eso como natural language understanding si creemos que los lenguajes que el modelo los modelos son capaces de entender el lenguaje se llama así textual entailment también entonces en textual entailment acá no te la explican lo que no veamos acá en en el p-progress que la explica está acá entailment natural language inference esto ya no es la lenguaje se le llama se le llama a veces entailment o a veces se le llama natural language inference entonces ¿cuál es la idea? yo tengo recibo dos oraciones la premisa y la hipótesis y nosotros queremos saber si la hipótesis es cierta es consecuencia lógica o contradice o es no tiene nada que ver con la premisa entonces yo quiero saber por ejemplo entonces la idea es que yo tengo una oración por ejemplo un hombre inspecciona un uniforme de una figura en un país de es Asia y acá decimos el hombre está durmiendo está claro que esto contradice a esto el hombre no puede estar haciendo estas dos cosas al mismo tiempo pero acá tengo por ejemplo a soccer game with multiple males playing o sea un partido de fútbol con muchos hombres jugando y acá decimos algunos hombres juegan un deporte está claro que para que esto sea para que esto sea verdad esto también tiene que ser verdad entonces eso entailment y cuando es difícil concluir acá an older and younger man smiling un hombre viejo y joven sonríen dos hombres are smiling and laughing at the cat playing on the floor esto es neutral porque acá no tengo la información de que uno sea viejo y otro sea joven entonces natural language inference la idea es que un modelo de machine learning reciba estas dos oraciones y sea capaz de predecir si hay un contradiction neutral o entailment entonces porque la tarea no es una tarea que tenga un impacto comercial como machine translation pero lo que se apunta es que si un modelo es capaz de resolver este problema bien en teoría está entendiendo mucho el lenguaje entonces acá la premisa if you help the needy God will reward you giving money to the poor has good consequences y acá el entailment lo más probable es que hay entailment bueno entonces por ejemplo para hacer elmo con entailment hay dos inputs me interesa porque entienden hay tasks en que en verdad hay más generación de input entonces acá uno puede basar elmo por la hipótesis por la premisa después hacer atención co atención entre estas cosas etcétera y bueno todas estas tareas que fue lo interesante de elmo mejoró el estado del arte y también se hizo un análisis de que aprendían las distintas capas de elmo y lo que aprendían era que las capas de más abajo eran mejores para entender cosas sobre la sintaxis de las oraciones como la gramática part of speech dependencia NER mientras que las de más alto nivel eran mejores para cosas con semántica como sentiment analysis semantic role label labeling question answering y natural language inferences y también se puede hay estudios que prueban con más capas etcétera eso de elmo y vamos a dejarlo hasta aquí por este vídeo próximo vídeo vamos a ver universal language model fit que básicamente es la misma idea pero nos dice que nos propone que en vez de usar estas cosas como como modelos pre entrenados que son pesos congelados también podríamos hacer fine tuning o sea podríamos también ajustar los parámetros del language model para nuestra tarea objetivo y después viene Bert que es básicamente la misma idea de estas cosas pero en vez de usar un language model de poner el stm usar un transformer y Bert se porta aún mejor que elmo y es lo que y después se han inventado más cosas parecidas de ahí en adelante pero todas son basadas en Bert que es la idea de usar transformers ya con eso terminamos el segundo vídeo y y Lionel y y y y y